¿Puedes responder? Puta papi, pero... A ver, mira, hermanito, puta, pon... Sé consciente, hermanito. Te pones de la foto del tito, del fondo y sitio, hermanito. El parador Diego Rodrigo Galay donó 20 besitos, gracias. Comentario oculto. Te pones, puta, la cara, hermanito, del tito, de los del fondo y sitio, hermanito, puta, y me dices, Frio, bien, no seas pendejo, papi, puta que... ¿Dónde es, güey? ¿Este huevonquino, no? 30 segundos. No, por alguna razón. El parador Diego Aguilar Carvajal donó mil besitos, gracias. Tez, mil disisa, tez, tarzalero. ¡Estoy bajo ataque! ¿Estás bien? El parador Diego Aguilar Carvajal donó mil besitos, gracias. Maka, buenas noches para cuando te vuelves a lasear el pelo. Un saludo. La tía Tula solo sale... Viene los viernes, la tía Tula. La tía Tula viene los viernes. ¿Por qué? El templo directa. ¿Qué has hecho sin eso? Hay que dar ventaja siempre al enemigo hermano. Hay que dar ventaja. Hay que dar ventaja al enemigo siempre a gente. Le estoy haciendo creo que soy malo gente. Hay que dar ventaja al enemigo. El parador burbuja botera donó 20 besitos gracias. ¿Una maquita como esta? Volví después de un baneo infinito. Prometo ya no meterte reja. No me voy a meter mi de sed de asilo. No me voy a meter mi de sed de asilo. Junglear nomas queda gente. No me voy a meter. No me voy a meter. No me voy a meter. No está atrás, se muere, se muere Ya a ver, invoker, invoker Invoker Ocho . . . . . . . .. . . . Un set Atrás, atrás, atrás ¿Por qué eres bulla, cabrita? Huevo, cara, sonriente, huevo, berenjena, concha de mar, huevo, me de mesa, berenjena y mi concha de mar, cabeza de mi huevo. No, 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 no. No puedes fallar eso, Pepubi, eso no puedes fallar, Pepubi, eh. ¡Levántalo, por favor! Bien, bien, bien. Atrás, atrás, hasta que el alquilochapel dio un sablazo, lo vuela. Estas pers operaciones conoscadas. Desaf ligeramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y todo... ojalá planear a la mierda